hola lo más seguro es que si llegaron a este vídeo ya sepan qué es una maquila y los puntos a tener en cuenta adquirir un servicio de maquila si no en este vídeo lo explico todo a detalle pero es importante saber que los productos de marca blanca son una modalidad de maquila con mayor desarrollo actualmente pero que es en donde los vemos que debemos tener en cuenta al momento adquirir este servicio vamos a explicarlo paso a paso realmente cuando hablamos de productos de marca blanca debemos aclarar que estamos hablando de productos genéricos o ligeramente modificados por ejemplo podemos ver crema para manos embutidos como chorizos o salchichas algunas bebidas alcohólicas agua embotellada hasta café o té pero para todos estos productos nos ofrecen ponerles nuestra marca y que nosotros los comercializamos bajo nuestros términos pero hay que resaltar que algunos maquiladores que ofrecen el servicio de marca blanca también ofrecen hacer algunas variaciones a los productos para hacer una pequeña diferencia pero no me adelanto entendiendo esto podemos definir los productos de marca blanca como son productos genéricos o ligeramente modificados sin marca del productor que permiten la utilización de marcas de terceros en ellos para su comercialización pero quienes compran estos productos realmente es imposible salir a la calle y no ver un ejemplo de estos productos sólo tenemos que ir a una cafetería con franquicias y veremos que las botellas de agua que nos venden son de su marca o vamos a un hotel y nos venden jabones con su marca o chocolates pequeños con su marca actualmente es imposible no encontrar ejemplos de estos hasta en los almacenes de cadena con la venta de granos pero si todos los productos de marca blanca son iguales esto no nos generaría un proceso de estancamiento desarrollo o falta diferencia entre los productos mismos pues realmente esto ya es una problemática actual porque creen que hay tantos yogures baratos de sabor durazno mora o fresa pero por esto mismo ha generado que las maquiladoras ofrezcan un servicio de desarrollo de producto un poco mediocre que cumple con las necesidades del mercado el mejor ejemplo son las plantas de producción de chocolate que ofrecen chocolates solos o el desarrollo de la adición de algún ingrediente particular como nueces semillas o algún ingrediente diferente por alguna razón equis pero lo particular de los desarrollos de estos maquiladores es que no son significativos para no cambiar el protocolo de fabricación de una forma significativa y así no llegar a un sobrecosto innecesario por parte de ellos pero aclaro esto no significa que no hay maquiladores de chocolates que hagan un desarrollo realmente complejo o que los chocolates sean un producto sencillo de modificar este punto es importante tenerlo claro y saber qué es lo que compramos y cómo lo recibimos cada alimento es diferente puede ser un líquido sólido por esto debemos de ser conscientes que recibimos cuando sabemos que recibimos podemos tener claro cómo lo pagamos lo pagamos por kilogramo de producto terminado por litro de producto terminado esto es lo positivo del proceso de marca blanca solo pagamos el producto terminado y no se paga el proceso de transformación que puede tener muchas variables es importante siempre solicitar un informe de calidad de producto terminado y de materias primas si el maquilador tiene más tiempo en el mercado posiblemente no les entregue un informe de materias primas sino sólo de producto terminado esto nos lleva a un punto particular en algunos maquiladores y es tiempo en las materias primas porque por lo general los maquiladores tienen como negocio la venta de materias primas para sus clientes lo positivo frente al proceso de maquila tradicional es que los parámetros de calidad de las materias primas lo controla completamente el maquilador que ofrece el servicio de marca blanca este punto lo dejé al final porque por normativa un productor es responsable del empaque primario en la mayoría de casos pero hay casos donde los maquiladores nos entregan el producto terminado sin una etiqueta a un empaque secundario para que nosotros mismos lo coloquemos esto se ve bastante en productos de bajo riesgo como café té o chocolate donde no hay exigencias tan altas como verán esta es una modalidad muy linda y práctica para maquilar sobre todo si estamos aprendiendo en la industria alimentaria o cosmética porque esto ya es un proceso típico y se adquiere como un producto terminado y en la mayoría de casos no se necesita un contrato de maquilación por su metodología simple listo compañeros ya terminamos este vídeo espero que lo hayan disfrutado no olviden suscribirse y compartirlo para apoyar el crecimiento del canal si este vídeo les dejo una duda no duden en dejarla en la caja de comentarios para poderla responder les recuerdo que me pueden contactar por mis redes sociales o si necesitan una asesoría o acompañamiento pueden contactar con origen alimentario y no se olviden de tener una buena noche y alimentarse bien porque somos lo que comemos